Voy a tener a mi esposa, a mi hija, a ti y a mi mamá. Y baraja las siete veces. Ahora cortan dos. ¿Cuánto, maestra? Esta eres tú. Aquí hay una boda. Así es, me casó. El próximo día quince. Pero no lo hagas, muchacha. No te cases, porque si lo haces, serás la mujer más infeliz del mundo. Tus azares se convertirán en lágrimas y tus azares en largas horas de dolor. Cualquiera que te oyera hablar así, pensaría que te casas con Doña Perfecta. Contigo, pan y cebolla. Pues aunque lo digas en ese tono, así es. Lo que pasa contigo ahorita es que tú nunca te has enamorado. ¿Crees que no soy capaz de amar así? Que poco me conoces, señor. Porque si de amar se trata, te aseguro que dejo muy atrás a esa. Yo amo con sacrificio, con pasión, con ardor, con toda mi sangre de mujer. No como esa niña bonita que está jugando a quererte. No te permito que hables así de la Cristina. La verdad no te cae para mi papá de mi lleno. Una se hace mujer a fuerza de lágrimas. De dolor. De desilusión. De desamor. No esperando el desayuno en la cama. Rita. Rita. El infierno que le esperan a Cristina será eterna. Si se casa con el ingenierito muerto de hambre. Pues ya en todo a poco se rumora que te va a dejar plantado. Es más, yo he oído que ya lo tiene todo planeado para ponerte en ridículo. Y ustedes que se creen todo. Que ni se le ocurra. Les aseguro que si yo no soy feliz, a la Cristina tampoco nos suena. Por supuesto, le dije que no tomara tanto. Pues si no tomé, hombre. No, no tomé. No, señor. Yo no estoy tomando. Don Artisto, mire nada más cómo anda. Ni siquiera puede caminar solo. Verdad de Dios que es la primera vez que me pongo así. Es la primera vez en mi vida, Emiliano. Y espero que sea la última. Bueno, pues eso depende de tu santa madrecita. ¿Y mamá qué tiene que ver con que usted se emborracha y a poco ella le dio la botella? No te burles de mi corazón herido. Mira, yo te quiero como al hijo que nunca tuve. Como al hijo que ya me robaron. No le entiendo nada. Pero si está más claro que el tequila, digo, el agua, yo iba a ser tu padre. ¿Padre? Sí, Emiliano. Porque yo estoy enamorado de tu mamacita. Muy enamorado. Muy enamorado. Estoy que no me calienta ni el sol. ¿Por qué? ¿Qué te pasa, Ana Cristina? Sandy me llevó a que me leyeran las cartas con una charlatana. Una supuesta bruja que dice que es muy buena. Pero me dijo puras tonterías. ¿Qué te dijo? Que si me casaba con Emiliano iba a ser la mujer más desdichada del mundo. Que nunca iba a encontrar la felicidad a su lado. ¿Y no crees que esa mujer tiene razón? ¿No piensas que si te casas con Emiliano por una venganza vas a ser muy infeliz? Tú también vas a empezar, nana. Yo solo te pido que lo reconsideres. Si te casas sin amor, harás de tu vida un infierno. Mira, Angelita. Voy a probar la sopa. A ver qué tal te quedó. Angelita, te quedó exquisita. No me hiciste caso y te fuiste a buscar a Rita. ¿Me encontraste? No. La busqué por todas partes y no la vi. Ella regresará cuando se le pase el enojo. A quien me encontré fue a don Narciso. Estaba bien borrachito. ¿Don Narciso? Sí, mamá. Me dijo que se emborrachó por despecho. Le confesó que está enamorado de ti. Narciso puede hacer feliz a cualquier mujer, pero no a mí. Por supuesto que no, mamá. ¿Y a qué se le ocurra pensar en esa posibilidad? Eres tan distinta a ese hombre. Pero todavía eres joven y bonita. Puedes rehacer tu vida con alguien más. A mí no hay niña. Yo ya estoy muerta para el amor. Ya verás que pronto nos vamos a poder comprar ropa nueva. Y si ahorramos hasta de esta vecindad nos podemos ir. Ya no estés triste, Liza. Deja de pensar en Damián o nunca serás feliz. No, amada. Ahora no estaba pensando en Damián. ¿Entonces? Estaba pensando en mi hija. Amada, ¿por qué nunca me has dicho dónde enterraste a mi hija? Dime, por favor, ¿dónde está la tumba de mi pequeña? ¿Por qué la bruja me diría que si me caso con Emiliano sería infeliz? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime, por favor, ¿por qué no me has dicho dónde enterraste a mi hija? Yo seré parte de tu infelicidad, Ana Cristina. Seré parte de tu infierno. Y cuando me harte de ti, te voy a ahogar en este pantalón. Mira las flores que acaban de llegar. Te las mando Emiliano. ¿No es un detalle muy bonito de su parte? Pues si tanto te gustan, te las regalo y llévatelas. ¿Ni siquiera vas a leer la tarjeta que trae? Léela tú. Recibe estas rosas blancas que son puras como tu alma. Qué cursi. Si el pobre supiera lo que le voy a hacer. Si yo fuera tú, aceptaría a ojos cerrados el amor que te ofrece Emiliano. Y trataría de ser muy feliz a su lado. Emiliano vale mucho. No me importa. No solo me interesa utilizarlo como un instrumento de mi venganza. Lo necesito para ridiculizar a Damián. En casarme con Emiliano, seré libre y rica. Y eso es todo lo que quiero. Mi libertad y la herencia de mi madre. Yo sé que han pasado casi cuatro años desde mi terrible accidente. Pero tú, amada, tú debes de recordar dónde está enterrada mi hija. La verdad que no lo sé, Laisa. Si lo supiera, ella te lo hubiera dicho desde hace mucho. Nunca te callaría algo tan importante para ti. Es que tú debes de saberlo. Cuando estuviste internada de hospital en hospital, la niña se enfermó y Damián se la llevó. Después supe que murió, pero él nunca me dijo dónde la había enterrada. Yo siento, pero aunque seas mi hija, no quiero ser tu padre. Estoy muy joven. Y ahora que soy dueño de la fortuna de tu difunta madre, quiero disfrutar de la vida. Si no estamos. ¿Te vas a quedar aquí, me entiendes? No vayas a seguirme. Aquí, quietecita.